¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Mis chavos, les tengo lo más importante que ha salido del DLC 2 Ya salió el trailer, ya salieron algunas cosillas, pero estuvo muy cortito, fueron como 15 segundos y ya me estoy viendo bondadoso 15 segundos, 20 de trailer de zombies, o sea, fue una mirruña ahí lo que le sigue, ¿no? O sea, muy chiquito, muy chiquito Pero han estado saliendo cosas alrededor que sí pueden dar un poco más de info interesante sobre este mapa nuevo Cosas que hay que destacar del trailer, del diminuto trailer que salió es justamente este como teatro o este edificio con las luces Parece que es como la zona central del mapa porque la pasan muchísimo, es como la parte que más se ve en el trailer Y la que están sacando más en las fotos y rondando como en redes sociales, entonces como que esta es la zona central Y sea tal vez la más importante y ese edificio se ve que va a ser como interesante, nenes El arma especial, ya tenemos el arma especial que es justamente esta que está saliendo aquí Y esta arma especial se ve como un rayo láser, se me figuró mucho como el rayo o el arma esta de rayo que teníamos en Infinite Warfare Zombies Que no me acuerdo ni como se llama, pero era como la de los Ghosts and Skulls, ese tipo de arma Esperemos que esté poderosa porque la de Infinite Warfare está medio chafona la verdad Entonces hay que ver si se puede y si está chida para rondas altas De ahí en fuera fue muy rápido el fragmento que salió No podemos sacar como más conclusiones de ver que tal está o como se mata, que efecto causan los zombies, etc Tercer punto importante, que va a haber Zeppelins rondando este mapa Probablemente la cinemata inicial sea nosotros llegando del Zeppelin o algo por el estilo Ya que en eso terminó la de The Darkest Shore, ellos se suben a un Zeppelin y así se van hasta Berlín Y aquí en Berlín llegan y probablemente sea la cinemata inicial bajando del Zeppelin o algo por el estilo Lo que sí es que estos Zeppelins tienen una nueva arma, son unos nuevos dardos, un nuevo ataque Que le disparan a un zombie y le clavan como unos dardos rojos que hacen que se incendie Y los transforman en otro tipo de zombies que son los que hemos estado viendo justamente en la revelación Salió mucho este zombie como con fuego y con llamas No sabemos qué tanto vaya a cambiar Y el último punto importante es el boss zombie de este mapa Que está muy, muy loco, es como una mezcla de varias cosas Tiene como una sierra en la mano, si se fijan en su mano derecha Les voy a poner el clip bastantes veces para que lo vayan ubicando En la mano derecha tiene como una sierra bastante poderosa Luego en la mano izquierda tiene como un cañón así como de protones Similar al del Mangler de Gorthcrowby o al del Iron Man, hagan de cuenta si se me figuró Probablemente ese te dispare, ¿no? Tal vez como el del Panzer, no sé, es una mezcla extraña Pero este zombie está muy loco y tiene como en el pecho literal, es un motor Lo que, sí, es un motor prácticamente Es un puto motor en el pecho amigos Y está girando que es como que lo que le da energía, no sé Además que tiene tres cabezas Entonces esto está muy loco, el diseño está muy pasado de lanza Me gusta el diseño, vamos a ver qué tan cagabolas puede estar este zombie Hasta ahorita no he estado, creo que ningún zombie ha sido exageradamente cagabolas, ¿no? En Infinite Warfare Zombies Ha sido castroso, como el último, el Spider-Man, el Meuchler o no sé cómo se llama ese tipo El de los muchos brazos, este, era castroso porque te mataban muy rápido Pero salía poco, o sea, y se podía manejar, o sea, era como que un buen balance Y el, el, este, golpeador que tenemos en Final Reich es el mismo caso Creo que hasta ahorita ha estado manejable el pedo No había sido nada de exagerado Esperemos que sigan con esa tendencia porque si no va a explotar este pex Pero eso fue lo del tráiler Ahora, alrededor les digo que está saliendo muchas otras cosas Como por ejemplo, algunos artes que estaban ocultos en una página de internet Que era la página donde tú metías un código antes de que se lance el juego Y era como una clave enigma, que tú metías un código y te daba como información de la campaña Aquí te va a estar dando suculenta información de Drostan, del diario de Drostan Y algunas entradas de zombies Viene esta imagen bastante interesante donde vienen como, pues unos caballeros Pero bueno, vamos a pasar un poquito a la explicación que tiene Drostan de estas imágenes Ahí les van, nene, se las voy a leer suculentamente en español Ahí les va Entonces, si no me van a pagar con marcas Me aseguraré de que me compensen de alguna otra manera Drostan no funciona gratis Hablando de eso, tuve la oportunidad de sentarme y revisar algunas de las páginas que liberé Más ilustraciones del monje loco de Heligoland O sea, de Darkest Shore Gran parte del texto se ha vuelto ilegible debido al daño causado por el agua Tuve que meter las páginas en mis calzoncillos mientras cruzaba el puesto de control de seguridad Digamos que no hay mucho espacio extra para antigüedades Pero mejor doblado en mis pantalones que enmarcado en una finca nazi Hice una rápida representación de las páginas aquí No es mi mejor trabajo, pero ayuda a diseccionar el simbolismo en capas cuando los dibujé yo mismo Cuatro caballeros, símbolo de vigilancia Protector Alas negras Espada regal Yo creo que este es el monje Él piensa que los caballeros son ángeles, adoración o miedo Espada carece del pomo ¿Por qué las alas son oscuras? ¿No angelical? El monje no es experto en armadura o arma ¿Pero por qué las alas? No tiene sentido Ok, aquí fueron Les estuve leyendo como todo en traducido Pero eran anotaciones, ¿no? Así como de ¿Por qué tiene las alas negras? Pues probablemente sea pinche demoníaco el pedo, ¿no? Si no es un angel, pues la otra opción Con alas negras yo diría que es un demonio Pero bueno, ya lo iremos viendo Esas son como las notas que tiene Drostan Luego menciona también importante de que la espada no tiene un pomo Porque el pomo está regado en diferentes zonas Lo encontramos de hecho en The Final Reich Cuatro caballeros que son el club de los cuervos O los caballeros del cuervo No me acuerdo ya la secta esta loca de los cuervos Que también está explicada en The Final Reich Que son como los iniciadores de todo esto De separar la espada, de quitarse la barba roja Ellos son como los protectores El crew del cuervo, vamos a llamarles Texto de lo que puedo descifrar Relatada la historia de cómo este monje llegó a Heligoland Para convertir a los lugareños a su fe Decidió que sería su próximo sacrificio al querido Nerdus Que es la estatua justamente que tenemos en el cuarto secreto de The Darker Shore Donde están los Spider-Man ahí adorándola, ¿no? No es una diosa bondadosa Aparentemente estos cuatro caballeros llegaron a tiempo para salvar a su Keister Pero se pone un poco raro Vientos, rayos, armas mágicas y sectarios muertos Terminó solo en la isla protegiendo al huevo del cuervo Las cosas que pasan en esta isla Niebla entrando con sonidos que no pertenecen Tengo dolores de cabeza con cierta frecuencia Himmer dijo que Heligoland era la Atlántida de Alemania Un punto de conexión de energía electromagnética No encontré nada para validar eso Pero destapé algunos artefactos que parecían herramientas paleoindias Como las encontradas entre los Yagar e Impar Las herramientas causaron que cualquier sistema electrónico se volviera loco Cuando se acercó Y nuestra radio hizo un ruido extraño A menos que sintonizáramos el 38.9 y 39.7 Después de un minuto escuchamos voces Y tiré la radio por el mar esa noche Cosas locas pasando, cosas demoníacas, cosas macabras Va a ser interesante porque si le dan un giro como demoníaco o algo así De que realmente esa espada está potenciada por fuerza del infierno ¿Yo qué voy a saber? Va a estar loco, va a estar interesante como el giro Y vamos a dejar un poco la parte de la ciencia y entrar en la fantasía Pero la fantasía no es mala Revelations, Agartha y todo esto es pura fantasía y no está mal la historia Entonces podría ser un buen giro, podría sonar interesante Y unido esto, ya para cerrar vinieron algunas imágenes, algunos screenshots que no teníamos De los enemigos, de las partes del mapa Pero mis chavos, esa es la información Lo que ya tienen todo lo que estaba pasando hasta ahorita al día de hoy Para que no se pierdan nada Y para que estén al tanto del menos chisme El mapa sale el 10 de abril de la siguiente semana O sea, ya es nada, estamos a nada de que salga Así que pasen al chido, cuando salgan más información les aviso También otra cosa importante, youtubers han estado yendo al evento de lanzamiento Por lo que vamos a ver contenido probablemente el 9 de abril, un día antes Esto ya confirmadísimo en Twitter Entonces ya fueron al evento del pre-lanzamiento Ya probaron el DLC, ya grabaron Ya he sido en el Easter egg, nada, no es cierto, eso no lo sé Pero ya grabaron y todo este rollo Vamos a ver gameplay en los próximos días mis chavos Así que prepárense para el spameadero en todos lados Algo que me acabo de dar cuenta que tuiteo ahorita Que está buscando los tweets de Cameron Dayton Es de que dijo y confirmó de que para este mapa Las armas de cuerpo a cuerpo van a tener una variedad bastante interesante Y es algo de las nuevas características de este mapa De que las armas de cuerpo a cuerpo cambian Y tienen diferente daño, diferente rapidez Y diferente como gameplay Dependiendo y de la estrategia obviamente que utilices O que puedes utilizar con ellas Dependiendo de cual te toque o cual agarres Entonces van a ver varias armas especiales O no especiales, perdón Varias armas de cuerpo a cuerpo nuevas No solamente nuestra pala Entonces eso va a estar interesante Y por último Le preguntaron que si iban a ver más mapas de supervivencia Tipo Groestenhaus Y dijo que sí No sabemos si en este DLC Pero se vienen más mapas de supervivencia Estilo Groestenhaus Chiquitos, hardcore, rudos Locochones y divertidos Así que está extra pendiente para eso ¿Ustedes les gustan este tipo de mapas? ¿O prefieren los mapas grandes como Un The Final Reich o un The Darkest Short? ¿Cuál les gusta más? ¿El chiquito o el grande? Pero bueno mis chicos Pasan el chido Cuídense, sigan mi Twitter Para estar al tanto del chisme Y mañana me voy a Buenos Aires Así que voy a estar un poco ausente Estos días El fin de semana principalmente Porque tengo que ir a Argentina Concha su madre, boludo No sé qué digan los argentinos Pero síganme en mi Instagram Porque voy a seguir cositas del viaje Y así muchas cositas No voy a hacer un vlog Porque voy de trabajo Pero sí puedo grabarles cosas en el Instagram Y ahí les voy subiendo Entonces si quieren enterarse del chisme No tienen que hacer Pues síganme, es gratis No cuesta nada Y les voy a regalar unos buenos tamales por ahí A ver, nos vemos Cuídense y bye I want my doll mommy Have you seen my doll mommy?